El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 4 de septiembre, Salmo 95. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciaremos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría.